¿Qué es el caso de su pie en el caballo? ¿Quién te ha sido de repente? ¿O la vez más importante en aquella época? ¿Cuándo se grabaron las románticas? Soy uno de los tontos que fueron en tu vida momentos más altos No sé si me recuerdas, yo soy de mi antiguario el de la patria que se dio Soy uno de tus besos las besos que olvidan de un día rumbo en el camino Y aunque tú no lo recuerdes yo quiero llegar a otra página Aún pretendo todas las manos No sé si me recuerdas, yo soy de mi antiguario que va la noche de probarse contigo Para ti fue una aventura Para ti fue una aventura que me ha sido de repente No sé si me recuerdas, yo soy de mi antiguario No sé si me recuerdas, yo soy de mi antiguario Y aunque tú no lo recuerdas, yo soy de mi antiguario Y aunque tú no lo recuerdas, yo soy de mi antiguario No sé si me recuerdas, yo soy de mi antiguario